Cuando te conocí Me enamoré de ti Por tu forma de ser Tu manera de reír En ti encontré el amor Me enseñaste a vivir Eres tan especial A tu lado Soy feliz Vivo feliz Porque estoy contigo Porque soy el dueño De tu corazón Vivo feliz Porque tú me amas Y me correspondes Amor Te amo La felicidad Llegó a mi vida Cuando llegaste tú Chiquitita Humildemente Coronado Y me enamoré de ti dueño de tu corazón, vivo feliz porque tú me amas y me correspondes, amor, te amo. Amén.